La Iguana.tv, 10 años de verdad. Tener las mayores reservas petroleras del planeta, más de 300.000 millones de barriles que están en el subsuelo venezolano. Tienen un país creciente, una población creciente, tienen gente brillante que trabaja en las refinerías y en los campos y muestran gran potencialidad para el futuro energético en Venezuela. De manera que estoy sumamente honrado de estar aquí para celebrar nuestro 62 aniversario frente al presidente Maduro y ante los altos dignitarios de Venezuela. Agradezco la cálida bienvenida que se me ha brindado y como le dije al presidente Maduro cuando me reuní con él por primera vez en Kuwait, mi país en junio, considero a Venezuela y a los otros países de la OPEP mi segundo país. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.